Se ha dispuesto la detención preventiva de mi defendido. Hemos resuelto apelar en audiencia, por lo que consideramos que la semana que viene tendremos una audiencia de fundamentación de la apelación para revertir esta situación. Según el Ministerio Público y según el juez, obviamente, al acoger su tesis, mi defendido hubiese ordenado que se apague en cámaras. Hemos demostrado que esa orden no ha sido directa de él, sino que ha venido a través del co-imputado de parte del señor Palacios y en ese entendido era una orden cumplida de un superior que ha sido trasladada a un inferior. Es decir, lo único que ha hecho mi defendido es trasladar una orden.